¿Qué fiesta vivimos este fin de semana en el BBVA? Posiblemente vimos a la mejor versión de Rayados en esta nueva era de Víctor Manuel Bucetich, que sigue arrasando con la liga. Ganaron, gustaron y golearon. Y no lo hicieron contra un equipo menor, ya que León es un equipo bastante competitivo y tampoco fue un accidente como algunos técnicos quieren menospreciar las goleadas. Rayados jugó por nota e hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora, la pregunta es, ¿podemos ya ilusionarnos con este equipo? Porque hay todavía un sector de la afición como que tiene muchas dudas, pero al menos para mí, Rayados es un claro candidato al título de esta temporada. Pero antes de entrar al análisis del video, les quiero recordar que si quieren apoyar a este canal, lo pueden hacer de diferentes maneras. Una de ellas es aplicarle una horracarrana a ese botón de me gusta. Eso le ayuda bastante al canal y hace que el algoritmo de YouTube deje de odiarme tantito. También suscríbanse al canal y denle clic a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo video. Otra manera en la que pueden apoyar a este canal es dándole clic a este botón que está aquí abajo de cada video. Dice Tanks. Lo pueden identificar porque es un corazón con un signo de pesos. Cuando le dan clic aquí, ustedes pueden hacer un donativo directo al video. Es un donativo único y no es un cargo recurrente, no es una membresía. Pueden ser 20, 50, 100 pesos. Eso le ayuda bastante al canal, me ayuda bastante a mí y me permite seguir haciendo contenido. No lo tienen que hacer, pero si lo hacen, se los agradecería enormemente. Qué pedito mi gente rayada, bienvenidos a mi canal de YouTube donde hablamos de lo que más nos interesa que es el glorioso club de fútbol Monterrey. Y señores, qué partidazo nos aventamos este fin de semana. Para los que tuvimos la oportunidad de ir al estadio, fue una fiesta total. Pudimos sentir el ambiente, los cánticos, la zona de la adicción. Cada vez se ve más bonita, más llena de gente. Se siente la pasión. Este equipo poco a poco empieza a recobrar el color y ese corazón que tanto lo identificó por tantos años. Y gran parte de eso es gracias a Víctor Manuel Bucetich que para este partido hizo un planteamiento perfecto. Identificó inmediatamente cuáles eran las fallas de León y las atacó sin piedad. Y pudimos ver aún rayados, la verdad, que le tendría que dar miedo a cualquier equipo del fútbol mexicano. Este partido contra León fue un golpe de autoridad que le dice la Liga, este equipo es de adeveras. Bueno, vamos a hablar del planteamiento y de la alineación. Porque en la alineación hubo varios cambios con respecto al partido... Bueno, hubo varios cambios con respecto al partido contra Pumas porque básicamente contra Pumas hubo un cuadro alternativo. Pero como normalmente había estado jugando, pues obviamente César Montes no está en el cuadro titular. Bucetich ha declarado que está sacando a Montes para empezar, para cuidarlo por el asunto de la posible salida a Europa o a Rusia, que ya no va a ser de Europa. Y porque también dice que ya su mente no está en el equipo y en el trabajo diario. Yo pienso que lo que está haciendo Bucetich es trabajar con el cuadro con el que se va a quedar. De nada sirve que use a Montes hasta el último partido y luego se vaya y la transición sea de golpe de meter a un central en su lugar y tener que empezar a elaborar un esquema distinto. Porque sabemos que Montes te cambia mucho como hace el juego. Normalmente las salidas son con Montes porque Montes tiene muy buena pegada de larga distancia. Ahora las salidas están siendo con Moreno. Todo el sistema táctico defensivo cambia al no tener a Montes porque tienes que elaborar un sistema que haga que no te tiren tantos centros. Porque Rayado sufre, sin Montes Rayado sufre en el juego aéreo. Entonces creo que este cuadro o esta línea defensiva que vimos el sábado ante León va a ser posiblemente la línea defensiva que va a usar a lo largo de la temporada a menos que se caiga la transacción de Montes y regrese al cuadro titular y tenga que ya volver a hacer cambios. Pero lo que vimos este sábado fue Héctor Moreno que sigue jugando extraordinariamente bien con Estefan Medina que también me sorprendió cómo jugó sobre todo el primer tiempo. En el segundo sí falló mucho pero en el primer tiempo jugó muy bien de central. Creo que volver a jugar de central y dejar de pensar en la lateral y de subir y de jugar esa zona se me hace que le va a hacer mucho bien a Estefan porque Estefan en realidad es central. Fue un lateral adaptado cuando se fue a Pachuca y sí lo hacía bien al principio pero sobre todo en los últimos años con Rayado se empezó a perder en la posición y creo que entrenar y jugar y estar en el día a día pensando en que soy un central le va a venir muy bien a este jugador y va a recuperar ese nivel que tanto nos impresionó en temporadas anteriores. En las laterales están Erika Aguirre de lateral derecho, lo cambiaron de lateral izquierdo, de lateral derecho y de lateral izquierdo pusieron a Sebastián Vega recuperó la titularidad y creo que también ahí hay mucho espacio para, mucho área de oportunidad para mejorar. No se vio tan bien como lo hemos visto en otras temporadas se ve, para ser lateral, se ve todavía un poco lento pero creo que también con el trajín de los juegos y agarrando confianza puede recuperar ese nivel que tanto nos impresionó a muchos. En el medio campo pues Celso Ortiz con Luis Romo que cada partido juega mejor Luis Romo Celso Ortiz es garantía a todos los partidos Maxi Mesa y Ponchito González quien no iba a jugar de titular iba a jugar de titular Rodolfo Pizarro quien lo había estado haciendo muy bien en partidos anteriores no entiendo por qué le quitan el puesto Poncho González quien había jugado muy bien toda la temporada había generado pases para gol había sido un jugador importante no tiene el arrastre de balón y el desequilibrio que tiene Pizarro pero creo que con lo que vimos el partido del sábado todos estamos de acuerdo que Poncho tiene que ser titular en este equipo a veces es lo que pasa en el fútbol Pizarro era titular le da una diarrea se pierde el partido y Poncho González da el juego de su vida y muy posiblemente le quita la titularidad a Pizarro adelante pudimos ver de nuevo a Rogelio Funes Mori y a Berterame que es un maldito animal Berterame Dios mío lo que corre ese jugador es impresionante es un cadillo en el culo de los defensas y creo que este cuadro es el que debemos ver titular toda la temporada por ahí de repente puedes cambiar a Aguirre por Funes Mori o por Berterame a lo mejor en algún partido pones a Pizarro en lugar de Maxi o en lugar de Poncho pero creo que el cuadro estelar el cuadro titular es lo que vamos a ver lo que vimos el sábado también está el asunto de de Andrada que ya lo platicaré porque Mochis da un partidazo también creo que en los últimos partidos todos los jugadores de Rayados con excepción de un par han mejorado su nivel y sobre todo colectivamente este equipo ha mejorado mucho su nivel ahora hablemos del planteamiento porque este Rayados del sábado jugó algo distinto a lo que normalmente juega Bucetich a Bucetich le gusta jugar con un juego pausado controlar el balón los toques el tiki-taka que nos tiene acostumbrados Bucetich pero se da cuenta que León cometió un error garrafal jugó con línea de tres con dos laterales que más que laterales eran extremos entonces subían demasiado y no regresaban Bucetich se dio cuenta que básicamente León estuvo jugando todo el partido mano a mano atrás porque uno marcaba a Funes Mori otro marcaba a Berterame y otro marcaba ya sea a Maxi Mesa o a Poncho González que hacían esa línea de tres entonces Bucetich sin pensarla mucho dijo vamos a atacar directamente a esa línea de tres defensas que aparte no era muy rápida y los hicieron pedazos León nunca supo cómo contrarrestar ese ataque de rayados porque les llegaban por un lado les llegaban por el otro les llegaban por el centro de repente se botaba Funes Mori de repente Funes Mori estaba en la banda de repente Poncho González estaba en el centro de repente Berterame estaba en la banda nunca supieron cómo contener toda la variante y todo el desorden ofensivo que ese tipo de fútbol le gusta mucho a Bucetich y los pases largos jugaron muy bien en medio campo Celso Ortiz y Luis Romo sobre todo identificando bien cuáles eran los espacios precisos para mandar esos pases y ganarle las espaldas a los laterales también la presión alta que hizo el equipo fue muy buena de hecho hubo comentarios de que decían oye Berterame se va a cansar para el segundo tiempo y Dios mío la condición física que tiene Germán Berterame impresionante corrió todo el partido y presionó y estuvo creando problemas también el juego de Poncho González impresionante sabiendo moverse sin ser un jugador tan rápido sin ser un jugador tan potente la inteligencia de un jugador que en lugar de ser un atleta es un cerebro porque Poncho González es lo que es es un cerebro sabe moverse sabe darle ese timing lo vimos muy bien en el primer gol o sea esperar a que se movieran los defensas esperar esa rendija y ponérsela en el pie a Berterame para el primer gol y los goles que hace Ponchito Dios mío los goles se avienta un hat-trick perfecto un gol con la cabeza un gol con la pierna derecha y un gol con la pierna izquierda creo que el mejor partido de su carrera y gran parte de esto se lo tenemos que agradecer al Vasco Aguirre porque el Vasco Aguirre fue el que rescató a este jugador mucha gente incluso esta temporada pedían la salida de Poncho González y desde desde que llegó Aguirre yo decía oye Ponchito González que bien se ve jugando sobre todo desde que regresó de su lesión lo metían de cambio y te respondía y te jugaba bien y te generaba fútbol pero con el Vasco Aguirre vimos como que su mejor nivel el Vasco le da la confianza lo pone de titular indiscutible y Ponchito empieza a responder y ahora Víctor Manuel Bucetich empieza a disfrutar los frutos de esa confianza porque Ponchito lleva cinco pases para gol y tres goles en siete partidos y ha participado básicamente en la mitad de los goles de rayados y eso que en un par de partidos no fue titular imagínate si hubiera sido titular en todos los juegos como irían los números de Ponchito en este momento entonces creo que tenemos a nuestro 10 o a nuestro cerebro en don Alfonso González ya no le podemos decir Ponchito porque que pedazo de jugador es y está pidiendo a gritos una oportunidad en la selección nacional otra mención especial juegazo del Mochis Cárdenas que sobre todo en el segundo tiempo evitó la remontada de León que León ya había remontado un 3-0 en contra de Pumas en esta temporada y empezando el segundo tiempo un error en la defensa le hacen un tiro y le meten el 3-1 y se te viene encima León después viene el penal de Funes Mori que lo falla lo tira bastante mal Funes Mori creo que lo he dicho antes Funes Mori no debería ser el tirador oficial de penales creo que Berterame era el oficial en San Luis habría que probar darle los penales a Berterame pero después de un gol y un penal fallado la motivación y el factor anímico se le cambia y León se te viene encima y te empieza a presionar y te empieza a generar fútbol y te quita la pelota y Rayados se tira un poquito atrás para aguantar ese vendaval y lamentablemente la defensa no hace bien su trabajo te rematan 5 o 6 balones en centros te generan mucho fútbol pero afortunadamente el Mochis venía en plan grande y si bien no eran jugadas tan espectaculares pero si fácil te saca unos 2 o 3 tiros de la línea que de haber caído el 3-2 a lo mejor el partido hubiera sido muy diferente eso es lo importante de un portero que haga diferencia en el campo de juego en los partidos y el Mochis Cárdenas a pesar de que empezó mal la temporada recibió 6 partidos en los primeros 2 juegos bueno en los siguientes 5 solamente ha recibido 2 y ha hecho tajadas muy importantes le da mucha confianza a la defensa y le da tranquilidad a la directiva de no presionar el regreso de Esteban Andrada que ya jugó con la sub-20 mucha gente empieza a preguntarse quién debe jugar el clásico si lo debe jugar Andrada si lo debe jugar el Mochis Cárdenas vas a tener un partido a mitad de semana donde a lo mejor no esta mitad de semana la siguiente semana contra Toluca donde a lo mejor vas a querer guardar algunos jugadores a lo mejor podrías probar Andrada yo pienso que el equipo está bien como está a lo mejor respetarle el buen momento al Mochis Cárdenas al menos en los siguientes partidos y ver sobre todo contra equipos que están jugando muy bien como Necaxa y Toluca como reacciona el Mochis y pues el clásico bueno va a ser un juego muy duro pero bueno creo que el Mochis está alzando la voz y poniéndole el pecho a las balas y demostrando que merece esta oportunidad y la está por fin después de varias oportunidades que le habían dado Mohamed el Vasco Aguirre y ahora Bucetich por fin aprovecha la oportunidad por fin tiene esa regularidad en el arco que le da esa confianza y podemos ver también la mejor versión del Mochis Cárdenas pero bueno Rayados hasta ahorita ha hecho una temporada impresionante solamente una derrota el primer partido y después de ese cinco victorias y un empate ese empate básicamente presupuestado en CU siento que pudieron haber ido por la victoria pero bueno fueron por el empate lo consiguieron Rayados lleva 16 puntos en la jornada 7 la temporada pasada metieron 26 o sea están a 10 puntos de lo que hicieron la temporada pasada y apenas vamos en la jornada 8 vamos a mitad de temporada entonces Rayados todavía podría creo que fácilmente llegar a 30 puntos sin ningún problema están jugando muy bien segundo lugar de la tabla general con un partido menos que Toluca que Toluca jugó Toluca tiene un partido más que todos los demás equipos porque jugó a mitad de semana y por eso va de líder Toluca si no iría de líder Rayados es la mejor ofensiva cuando fue la última vez que vimos a Rayados como la mejor ofensiva de la liga y siendo un equipo balanceado porque si recibió muchos goles en las primeras dos jornadas pero en las siguientes cinco solamente dos Rayados o Abusetich ha logrado encontrar ese balance en el equipo de meter goles y no recibir y creo que la verdad Rayados lo está haciendo muy bien diferencia de más nueve que la diferencia de goles siempre es importante sobre todo cuando se pone en la competencia tan cerrada va a estar muy interesante esta temporada se viene la parte más difícil del torneo este mes que viene son juegos cada tres cuatro días muchas jornadas dobles empiezan este viernes contra Necaxa pero el miércoles es el partido imbécil ese de la MLS juego de estrellas van a perder a Wertherame porque va a jugar ese partido muy posiblemente no va a alcanzar a regresar para el juego contra Necaxa que es el viernes porque juegan el miércoles y no sé si tienen que hacer algo el jueves a lo mejor vuela el jueves o algo así posiblemente lo vemos en la banca posiblemente ni siquiera alcanza a llegar obviamente afortunadamente está Rodrigo Aguirre pero creo que Rayados a lo mejor debería buscar no prestar al jugador para ese partido inventarse una enfermedad viral o un golpe una lesión y que esté en duda o algo así lo que sea para no prestar lo que Rayados no está para andar prestando jugadores a partidos amistosos de otras ligas sobre todo un jugador de la calidad de Berterame que ha caído también en este equipo pero bueno el siguiente partido es el viernes contra Necaxa es un equipo que no va nada mal va a ser un partido muy interesante Jimmy Luzano está dirigiendo muy bien a Necaxa va a ser un partido entretenido y muy posiblemente veamos a Rodrigo Aguirre enfrentando a su ex equipo que como ya lo dije afortunadamente ya está 100% bien jugó entró muy bien el partido pasado y vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en esta semana